Ahora ya con esta ratificación me vuelvo a meter de lleno a seguir trabajando en beneficio de la seguridad, ver el tema de policías que tenemos malos y que tengamos que limpiar la corporación y sanear la corporación. Solo es el seleccionar al personal, hay que estar al personal que ya está activo, volviéndolo a certificar que tiene ese nivel de confianza. En otros casos, los nuevos perfiles o las nuevas selecciones, acepto ese proceso para poder captar nuevos elementos y en su caso, pues también hay temas de que va perdiendo gente esa certificación y volver a recertificar. Entonces hay que tener ingresos y mantener la gente que ya está activa con esos niveles de confianza. Y creo que mi compromiso, más allá de lograr tener una cuarta designación, pues mi compromiso es el doble para poder atender las necesidades de SEBA Pública.